La Prensa.mx presenta que nos visita una vez más nuestro amigo Rodolfo Torre, candidato a gobernador y próximo gobernador de Tamaulipas. La verdad que me siento muy contento porque en esta ocasión hemos recibido a nuestro candidato, a Rodolfo Torre, como solo los riobravenses sabemos hacerlo. Muchas gracias, candidato amigo. Gracias, gracias. Doctor Rodolfo Torre Cantú. Compromiso, candidato. Hubo algunos candidatos que aprovecharon para instalar incluso algunas pantallas gigantes, hacer una verbena de esta festividad de lo que es la onda futbolera y pues aquí vemos algunas imágenes de cómo estuvieron celebrando algunos candidatos a la presidencia municipal, como en este caso el que se puso la verde fueron los candidatos de la coalición Todos Tamaulipas. Por otra parte, y aquí en el municipio de Río Bravo… Gracias.